Nadie y nada iba a ser una novela, entonces me salió un diálogo. No lo controlaba yo, no tenía previsto para nada, pero la verdad es que hay dos personajes que no saben quién son, no tienen memoria, se ponen a hablar a ver si deducen algo de quiénes son, no saben qué sexo son, no saben nada. Entonces, a partir de ahí, empiezan a hablar, y ese es el tema de Nadie y nada. No he hecho lo que quería yo, sino que digamos que se me presentaron esta pareja y se pusieron a hablar. Me he limitado a copiar lo que decían a toda velocidad y he puesto las mínimas acortaciones. Hay otro personaje que sale por ahí, pero no se sabe tampoco muy bien quién es. Entonces, es una cosa entre un poco Kafka, un poco Becker, un poquito ciencia ficción, que la ciencia ficción ahora es costumbrismo, porque con los avances que hay sale ya la vida cotidiana. Y también hay un poco de filosofía de las cuestiones que siempre han preocupado a la humanidad, de dónde venimos, quiénes somos, si somos una creación de un ordenador muy avanzado, o no sé, eso es un poco el tema, ¿no? Gracias. 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 Gracias.